Noticias Teremicro es un puente entre tu problema y la solución. Cada noche cerramos el día contándote lo que tú necesitas saber. La salud del presidente. Los monetarios. Los deportes. Les contaremos. Los hospitales. Los hospitales. Los hospitales. Los hospitales. Los hospitales. Los hospitales. Continuar con el programa. Noticias Teremicro está en ti. Somos el programa meridiano de mayor audiencia a nivel nacional. Hemos diseñado un proyecto para servirle al pueblo dominicano. Porque somos televisión de compromiso al pueblo dominicano. Porque te llevamos todas las informaciones y entretenimiento. Porque somos el programa número uno y líder en audiencia nacional. Porque te alegramos durante cuatro horas con la mejor música y la mejor programación. Desde la plataforma de Digital 15 para el mundo a través de Telemicro Internacional. Por eso somos de extremo a extremo. En las manos del grupo Telemicro, la mejor televisión. Desde ya puedes mejorar tu salud y el corazón de la medicina te enseña cómo hacerlo. Y para eso tienes que sintonizar cada domingo el corazón de la medicina. Un espacio refrescante e informativo con segmentos dinámicos, consejos de salud, testimonios inspiradores y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina. El corazón de la medicina. Conducido por Rosarina Bretón y el reconocido cardiólogo el doctor Eliezer Guzmán. Porque tu salud y bienestar son primordiales. Mantenerlos es tu deber y también el nuestro. El corazón de la medicina. Domingos a partir de las cinco de la tarde por Telemicro Internacional. Cuando tu mente y tu cuerpo estén pasando por diferentes situaciones, ya tienes la solución. Este programa es de triunfadores. Un programa donde la mayor preocupación eres tú, aprendiendo a vivir. Te invito a que le des un baño de amor a tu autoestima. Es un espacio especializado en brindar orientación psicológica para la familia, la pareja y el individuo. A través de la terapeuta Nancy Pérez de Franjul y la psicóloga Patricia Franjul. Junto al más especializado grupo de profesionales. Tu esposa es quien tiene que llenar el vacío que hay en tu corazón, no una mujer de la calle. Aprendiendo a vivir, pensando siempre en brindarte la mejor solución para tu vida. De lunes a viernes a las nueve de la mañana por Telemicro Internacional. Él es Jesús Gil. ¡Masa! ¡Y la victoria! ¡Si tú pides una, yo pido otra! ¡A mí la me va a andar! ¡Pero mami, no te me guía! ¡Por qué me hiciste daño los... ¡Choque, choque, choque, choque! ¡Choque, choque! A las siete de la noche por Telemicro Internacional. Cintura, cadera, con cadera, que es la nueva moda. ¡Siente el choque! Cintura, con cintura, cadera, con... El mundo del arte y el espectáculo. Los eventos sociales. El acceso a las actividades más importantes ya tiene su verdadera agenda. Violeta Ramírez y Alex Macías nos traen entrevistas, reportajes y todo lo que envuelve la farándula en Agenda VIP. De lunes a viernes a las cuatro de la tarde por Telemicro Internacional. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Ven a conocer el maravilloso mundo de los deportes con un grupo de veteranos profesionales que te darán lo mejor de cada disciplina. Dirigido por el que más sabe de deportes, Ildefonso Oreña. Deportes Ildefonso Oreña. Domingos a las siete de la mañana por Telemicro Internacional. La política, el gobierno, los negocios, la agricultura y el entretenimiento. Desafíos por TV. Un espacio conducido por el ingeniero Adriano Sánchez Roa. Dirigirá conversaciones francas y reveladoras. Estás viendo Telemicro Internacional. El Grupo Telemicro presenta. El Grupo Telemicro Internacional. El Grupo Telemicro Internacional. Dime que has hecho conmigo, vivo esperando por ti Oye mi canto te digo Que cosas tiene la suerte, cuando se encapricha el corazón No hay razón que pese fuerte, para detener un loco amor Y muchas veces me lo digo, que adorarte fue un error Pero mi alma ha decidido, que no le importa yo el dolor Voy a tenerte, no importa que cueste, como gana atrapada de muerte No me recito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Voy a tenerte, no importa que cueste, como gana atrapada de muerte No me recito si no estoy contigo, al final sé que vas a quererme Tarde o temprano, da vuelta el camino, y sabrás que yo soy para ti Por favor no tardes, vuelvo a mí Cómo me duele quererte, no te arranco de mí Nunca debí conocerte Dime qué has hecho conmigo, vivo esperando por ti Oye mi canto te digo No se cura con olvido, si un amor no deja de latir Y no se da por vencido, mientras él viva dentro de ti Mi castigo fue quererte, tú eres aparte de mí Y no puedo detenerme, seguiré por siempre detrás de ti Atrapada, enamorada de ti, enviciada por tus besos, desquiciada por tenerme Vivo loca atrás de ti, voy a tenerte Como gana atrapada de muerte No me recito, que no, que no Al final sé que vas a quererme Voy a tenerte, tenerte Como gana atrapada de muerte No me recito, que no, que no Al final sé que vas a quererme Tarde o temprano, da vuelta el camino, y sabrás que yo soy para ti Por favor no tardes más por mí Y ahora, con todos ustedes, el animador más completo El más extremo de la televisión dominicana Michael Miguel Olguín Carlitos, no te pongas como el otro Bueno, mucha gente siempre ha querido que yo haga esto El Swagger, Feli Rosario Sin discusión, en las manos de Telemicro La mejor televisión Bienvenidos y bienvenidas Mi compromiso con la televisión popular Mi compromiso con el pueblo dominicano Mi compromiso con un estilo Que ya va por más de 25 años Siendo fundamento de este proyecto Bienvenidos en el aire De extremo a extremo ¡El Mundo! ¡Vámonos! ¡Malí! ¡Se hacía tarde! ¡Tomi! ¡Emilio! ¡Losano! ¡Caldito! ¡Saludos! ¡Buenas tardes! ¡La máxima energía está en el aire! ¡El Invencible está en el aire! El Inamorable está en el aire ¡Vámonos! Ante de un piroco y una serenata Hoy un dipetón con una bachata Ante de un bolero a mi inspiración Hoy tú le enamoras escuchando un reggaetón Así, así es que tú enamora una mujer Así, así es que tú enamora una mujer ¡Tíralo! Y la tipa me mira y yo la miro Sabe que no cojo esa Le pregunté qué vamos a hacer y oye lo que ella dice En este momento sonando la nueva escuela Ella me mira y yo la miro No hace falta nada, dice que se va conmigo ¡Los nuevos! Ella me mira y yo la miro No hace falta nada, dice que se va conmigo Porque conmigo es que ella se va Aterró y me la voy a robar Y que tú me la voy a quitar Si no tienen apagata Tumba es y va a dar algo Hola, qué tal, buenas tardes República Dominicana En este momento Dios pone en las manos del grupo Telemicro De todos estos talentos que estamos aquí a disposición de usted De todo un equipo técnico y de producción Las condiciones, los recursos para poder llevar sano entretenimiento, diversión e información Hasta sus hogares desde las 12 hasta las 4 de la tarde A través de Digital 15 y Telemicro Internacional Así es que usted sabe, su compromiso es estar ahí con nosotros Y no señor, no moverse para nada Esto es de extremo a extremo el programa que llegó Para quedarse ¡Absoluta! ¡Ahora! 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 Ahorita ¿Y! ¡Ahora! Ahora colour Corinthientes ¡Ahora omi Fue En Paras de mejor suerte, y él le dio del tabacuino, pa' que evitara la muerte, era un ritmo del tabaco, pero sin raíz de mar, y eso estaba tan saboroso, que no se pudo aguantar, el curandero relijo, que si era como yo alba, gozándote reggaetente, vacílate te revejas dormir sola nunca Hacemos de saber que toda República Dominicana en este momento se engancha con la propuesta televisiva más poderosa de los últimos tiempos en la televisión dominicana a través de Digital 15 por supuesto y Telemicro Internacional para el resto del mundo en el aire la maquinaria más poderosa del entretenimiento de extremo a extremo hoy con una super propuesta, que felices nos sentimos de saber que usted está ahí en casita disfrutando de este espacio hecho con todo el corazón con el grupo Telemicro a la cabeza, en el aire de extremo a extremo